Y seguimos en la cocina y tenemos esos callos en esta olla spray, recordamos que cociendo junto a la maza de jamón y tiene que estar aproximadamente una hora, que no tienen olla spray rosa, pues multiplicamos por tres, ¿no? Muy bien, sí. Y vamos a hacer ese sofrito que le va a dar color y alegría a este guiso, a estos callos, tenemos el aceite bien caliente y vamos a añadir la cebolla que no falte. Exacto. Muy bien, luego un poquito de tomate y también ese chorizo que tenemos ahí que tiene una pinta... Buenísima. Pica un poquito, ¿no? Un poquito, pero tiene que picar. Importante. Los callos es importante que pique un poquito. Oye, y así es como nos han quedado los callos después de tenerlos una hora. Exacto. Blanditos. Blanditos. Ahora los vamos a cortar con una tijera. Ahora los vamos a cortar con una tijera y lo incorporaremos al sofrito. Venga, pues vamos a dejar a Rosa elaborar esta receta. Y Ana, yo no sé si ahora que suben las temperaturas con este calorcito, a la gente le sigue apeteciendo los callos, a pesar de ser el plato estrella, ¿lo piden también próximo al verano? También lo piden próximo al verano. Y también lo hacemos de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, con arroz y con garbanzos. Ah, qué bueno, un arrocito con callos. Sí, riquísimo. Claro, porque tenemos que ser sensatos y honestos. Y a ver, Ana, no a todo el mundo los callos le gustan. Hay gente que le dan como un poquito de aprehensión por esto de ser casquería. Así que hay que engañar a la vista. Efectivamente. Sí, porque lo que rechaza muchas veces el callo es la textura, ¿no? Sobre todo si no se has acostumbrado a tomarlo, si en tu casa de pequeño no lo has comido. Pero el sabor de la salsita y tal está muy rico. Y a veces con callos, o sea, con garbanzos, con arroz, pues se los comen muy bien. Oye, incluso... Una manera de probarlos. Ana y Rosa están creando, están pensando, que ya saben que los cocineros no dejan de pensar, en elaborar una receta un tanto curiosa, porque es una croqueta de callos y garbanzos. Sí. Ahí es nada. Ahí estamos. La estamos mejorando. Hemos hecho ya alguna prueba y la estamos mejorando para un próximo maridaje que tenemos, que allí la presentaremos. ¿Y qué color está cogiendo ya este sofrito? ¿Cómo se nota que este chorizo es chorizo? Buenísimo. El chorizo es espectacular. ¿Le añadimos ya el tomate? Sí. Cogiendo un poco de chispa y de color, enseguida vamos a añadir los callos ya cortaditos y nada, le daremos un último horbor. Exacto. Que hiervan un poquito con la salsita y listo. Bueno. Pues vamos a ir añadiendolos. Y el pimentón. Y la guindilla. Y la guindilla. Que tengan cerca un básico de agua, ¿eh? Que les va a hacer falta. Mejor de vino, ¿eh? Mejor de vino. Vamos allí a añadir los callos y enseguida les mostramos el resultado final. A ver cómo van tomando color Z. ¡Hombre, Samuel! ¡Qué ganas teníamos de verte! ¡Qué buen aspecto! Nos han quedado bien, ¿no? ¡Qué rico, Rosa! Mira la creación de Teresa, el legado de Ana y la elaboración de Rosa. No me digan que esto no tiene una pinta para chuparse los callos. ¡Gracias! ¡Gracias!